Yo la verdad no me he dado cuenta de la cantidad de tiempo que había pasado que ACDC no tocaba en vivo. Hace 7 años dieron su último show, muchísimo tiempo. Con Axel, ¿fue el último o ya había vuelto? Claro, fue con Axel. Hoy me fijé cuál era la formación. Porque la noticia, ¿cuál es? Es que vuelve ACDC a tocar en vivo ahora en octubre, en el mega festival gigantesco este, Power Trip. Power Trip, sí. Que cada vez que veo el nombre, obviamente lo primero que pienso es en la banda Power Trip. Lamentablemente, sí. Uy, vuelven. Ah, no. Es el festival este. Que el festival es tremendo porque son las bandas más grandes de la música pesada, pero bueno, lo vamos a ver por internet, ¿no? Desde lejos. Sí. Bueno, la noticia es que ACDC, calculo que lo habrás visto, anunció cuál va a ser la formación. Bien poco tradicional porque, o sea, va a ser con Brian Johnson por suerte. Sí. Pero bueno, lógicamente está el primo de Angus en lugar de Malcom. Sí, Stevie. Stevie, que en realidad Cliff Williams estaba, claro, pero en esos siete años él se había retirado de la música. Cliff Williams, claro, dijo que se retiró. Claro, pero vuelve, vuelve del retiro. Bueno, lógicamente Angus, pero no va a estar de la partida... Phil Rudd. Phil Rudd, exactamente, sí. Hay cambios ahí de último momento en la batería. Ahí es donde se empieza a poner todo raro, ¿viste? Porque lo de Cliff Williams, bueno, es una buena noticia, calculo yo, ¿no? Digo, tampoco nos vamos a hacer ahora los fundamentalistas de Cliff Williams, pero... No, pero es mejor que esté él y no otro. Por supuesto. No sé cuánto, o sea, no sé si es solo por este show o se va a quedar en la banda. Y creo que ni ellos lo deben saber. Es que tampoco tiene muchos, me parece, planes a futuro todavía. Por eso, exactamente. Ahora, el tema de la batería, eso me pareció lo más raro de todo porque, bueno, por algún motivo no está Phil Rudd. Sí. Que no aclaran por qué, o sea, no hay ningún tipo de comunicado, nada, nada, nada. No dice. Es más, yo, ¿sabes qué me agarró la duda? Yo dije, claro, pará, porque, ¿se acuerdan que había tenido el tema este de...? Exposición de drogas, intentos de asesinato. Sí, ha habido en Cannes, había amenazado a un tipo de un sello, estaba bastante picado. Sí, sí. Entonces digo, bueno, debe ser por eso. Claro, pero me fijé, porque la verdad que la memoria que la tengo peor. Y en 2020, en el disco de DCC, él había grabado. Toca, toca, toca. O sea, que fue como el último baterista, digamos. Sí, claro. Más allá de ser el histórico, ¿no? Digo, en un momento estuvo Chris Slade. Chris Slade había vuelto. Pero, bueno, ahora es todo raro porque sale la noticia con esta nueva formación. Bueno, que, perdón, no toca Phil Rudd y en su lugar va a tocar Matt Laud. Sí. Es que dije, che, para, ¿quién era? Me sonaba el nombre, pero como que no me acordaba. Sí. Y capaz que me suena porque tocó con Slash en Snake Pit. Con Snake Pit tocó, sí. Tocó con Alice Cooper. Con Alanis Morissette. Y con Alanis Morissette, que bueno, sí, qué sé yo. Buenos bateros tiene Alanis, parece. Parece, sí. Y, pará, no, pero lo que me... No sé si habrás visto la noticia. A mí lo que más me llamó la atención es que salió Chris Slade... A explicar. A bancar la elección. Y es como que digo, pará, ¿por qué está este tipo diciendo, che, que viene y dice, sí, que eligió a Matt, cuando él ni siquiera él era el batero que estaban reemplazando? Sí, porque como que muchos se preguntaban por qué no lo llamaron a él, ¿no? Que era como el reemplazo... Claro, el reemplazo medio obvio, por así decirlo. ¿Y hay alguna explicación? Porque yo no la encontré. No, no, simplemente dijo que no sonó el teléfono y que está todo bien y que bancaba a este que llamaron ahora y que le decía va suerte. Nada más. Claro. Una salida elegante. Sí. Y poco quilombera porque, nada, hay que dejar la puerta abierta para un futuro show, ¿no? También. A mí lo que más me llama la atención es lo de Phil Rudd. Sí, está grande. Todos están grandes. Están todos grandes, sí, sí, sí. Y están tomando decisiones equivocadas hace un rato largo, ¿no? Sí, 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 lamentablemente. Lo digo con todo el dolor del alma, de una banda que amo. Lo digo con todo el dolor. Igual, pará, pará. Vos, porque yo te conozco, vos vas a decir eso por la lección de Axl cuando no podía cantar a Brian Johnson. No solo eso, ¿eh? No, eso arriba de todo, ¿no? Pero desde el lado comercial la entendés. Sí, claro, sí. ¿Qué iban a llamar? El de la 25, ¿no? Obvio, está bien. Pero, no, pero una vergüenza. No, una vergüenza. Y capítulo. Pero no solo eso, no. Era raro, era raro. Pero, o sea, a nivel comercial estuvo bárbaro. Sí, y reconozco otra cosa. Sacudió la lista de temas de ACDC. La llegada de Axl, me acuerdo que habían tocado To Much y eso, que cantada por Axl, prefiero que la cante mi mujer, no sé, me da lo mismo, pero la lista había cambiado bastante. Nada, pero viene de antes, lo malas decisiones de ACDC, haber editado Rock or Bass, un disco bastante flojo, lo de Axl, en el medio Fallece Malcom, y siguen, y lo de Phil Root, y lo suplantan con uno, y lo llaman a Chris Slay. Y ahora, de vuelta a Phil Root, sin dar una explicación, y no lo llaman a Chris Slay, llaman a uno que nunca tocó. Sacaron un disco, está bien, el disco Power Up, muy bueno, está muy bueno. Salió en pandemia, digo, no lo presentaron, porque salió en 2020 ese, si no me equivoco. Sí, sí, 2020. ¿No? Fines del 20. Sí, 2020. No tocaron, ya cuando se permitieron, de vuelta a los recitales, la banda como si nada. Es una banda, comentamos que igual, antes de todo esto, en una banda que cuando no estaba activa, era como medio anónima, viste, no sabías nada de ello. Yo, en ese sentido, no era una banda ni de problema, ni de quilombo, ni de generar expectativa con las noticias, ¿no? En eso siempre fue una banda de muy bajo perfil, y sí, sí, por ser una banda de convocatoria y del éxito que tiene, ¿no? Sí. Una popularidad gigante, y ellos como que, tipo muy centrado, pie sobre la tierra. Pero, para mí, lo digo desde acá, sentado, teniendo que levantarme mañana a las 6 de la mañana para ir a trabajar, ¿no? Con otra cabeza y otra mano. Bueno, digo, si se hubiesen separado, después de los tres shows en River, besito en la frente, monio, aplauso, medalla de oro, y salimos todos corriendo. Pero, las últimas, pasa que de eso, pasaron 15 años ya casi. Claro, sí, sí, ¿no fue 2008? Nueve. Noviembre de 2008, ¿no fue? Diciembre, 2, 4 y 6 de diciembre del 2009. Nueve. Los shows. El fan más desacierto, dentro de todo esto que te dije, son todos, para mí, desaciertos, y lo único bueno, Power Up, es un muy buen disco. Pero bueno, no, no vayamos de tema. A lo que quería llegar es que el festival este, en cierta manera, me parece, por el hecho de contar con las bandas más importantes, las más convocantes, también un poco te muestra que el metal es un género que, a nivel masivo, es toda gente ya muy grande. Bueno, está Maiden también, me había olvidado. Tool, ¿no? Maiden. Sí, Tool, Maiden. Y Judas en lugar de Ozzy. Es verdad, tenés razón, me había olvidado, claro. Judas en lugar de Ozzy. O sea... Gente grande. Y toda gente muy grande, sí, no sé si lo llega a decir, Chris Slade, 76 años, sí, sí, es todo un tema y yo creo que es algo que vengo pensando hace mucho tiempo y todavía no se cumple. Y no es que quiero que se cumpla, pero es como lo más lógico y calculo que cualquiera que se haya detenido un segundo a pensarlo habrá llegado a la misma conclusión. Y es que en algún momento se va a venir una avalancha de retiros tremenda. Y sí. Porque es música física, ¿no? La ley de la vida. Y la ley de la vida, sí, sí. El peso, el paso del tiempo, mejor dicho.